Continuando con las exposiciones, ahora damos el uso de la palabra a la doctora Giovanna Gutiérrez Bernedo, representante de la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI. Buenas tardes. Agradecerles la invitación a esta mesa de trabajo tan importante para tratar este tema de prevención contra la violencia escolar. Reciban los saludos del presidente del INDECOPI, Ivo Gaglupi. Bien, el INDECOPI, justamente como parte de sus funciones, tiene el ejecutar el plan de protección al consumidor y los planes de los derechos de protección al consumidor. Si me permiten, por favor, para seguir con la exposición. Como les mencionaba, el INDECOPI, dentro de sus funciones, tiene el ejecutar la Política Nacional de Protección al Consumidor y los planes de Nacional de Protección al Consumidor. Dentro de esos planes de protección al consumidor, está el hecho de poder dotar de mayor protección justamente a los consumidores. Y para dotar de mayor protección a los consumidores, es que este Plan Nacional de Protección de los Consumidores se basa en cuatro ejes sumamente importantes. Como pueden ver en la pantalla, uno de ellos es la protección de la salud y seguridad, mecanismos de prevención y solución de conflictos, el fortalecimiento del sistema y la educación, orientación y difusión. Bueno, estos dos últimos ejes sumamente importantes justamente, y tienen que ver con el tema que estamos tratando el día de hoy, porque en el tema de educación, orientación y difusión, justamente lo que se quiere es educar. Educar a los consumidores de los derechos de los que ellos gozan y las acciones que pueden interponer. Y por parte de los proveedores, justamente educar en las obligaciones y deberes que tienen para con los consumidores. Y si los enfocamos desde el punto de vista de la educación, todo lo que se encuentra en la norma, la norma sectorial. En ese sentido, el INDECOPI, siguiente por favor, el INDECOPI también preside el Consejo Nacional de Protección al Consumidor. Y como pueden ver en la diapositiva, justamente este Consejo Nacional de Protección al Consumidor está conformado, toda la diapositiva completa por favor, está conformado por diferentes instituciones públicas, ¿no? Que representan en este caso al Estado. Asimismo, también está representado por la Asociación de Consumidores que representan a la sociedad civil y a los proveedores que está representado por los gremios empresariales. En ese sentido, traigo a colación lo que dijo el señor congresista de hacer una tarea en conjunto, no de poder dotar de mayor protección a los consumidores, ¿no? Bueno, en esa línea, en esa línea de trabajo siguiente por favor, en esa línea de trabajo es que justamente la ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, así es, otorga al INDECOPI, o mejor dicho, señala que es obligación del INDECOPI realizar visitas inopinadas a las instituciones educativas, justamente con la finalidad de verificar, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la norma. Y este rol fiscalizador parte, nace de vigilar la idoneidad de los servicios educativos. En ese sentido, dentro de las facultades que cuenta el INDECOPI, justamente es tomar declaraciones, recoger las denuncias, realizar investigaciones y sancionar también, ¿no? Ahora es importante mencionar que este tipo de acciones que realiza el INDECOPI se informa de manera anual, ¿no?, al Congreso de la República, así es. Lo señalado, siguiente por favor, lo señalado, brevemente, también tiene correlación con el reglamento de la ley antes mencionada, porque justamente se señala de manera específica cuál es una de las funciones del INDECOPI, que es proteger los derechos de los consumidores, y de esa manera, como ya bien lo he señalado anteriormente, cuáles son las acciones que puede adoptar esa institución al momento de hacer las supervisiones a los diferentes centros educativos. En esa línea, siguiente por favor, en esa línea vemos cómo los ejes que sustentan, en este caso, los planes de protección al consumidor, van en línea con la ley 29.719, justamente lo que les mencionaba anteriormente, tanto la educación, orientación y difusión y fortalecimiento del sistema, la difusión sumamente importante también para que se tome conocimiento de estos derechos y obligaciones antes mencionadas, ¿no? Es relevante traer el tema a colación porque si no hay difusión de estos derechos, de estos deberes, tanto consumidores como proveedores no van a desconocer, en todo caso, la línea que deben seguir justamente para el cumplimiento de estas normas sectoriales. Siguiente, por favor. En atención a estas obligaciones que tiene el INDECOPI es que, de manera anual, se forma un plan de supervisión. En este caso, les hemos traído algunos resultados de las ejecuciones de trabajo que se han realizado en el año 2017. Siguiente, por favor. Como pueden ver en la pantalla, las supervisiones efectuadas en el INDECOPI, ¿no?, a nivel nacional, ¿no?, ascendieron a 888 supervisiones. 14% de ellas están en trámite, 86 concluidas, 23 se ubicaron en Lima y 77 en el resto del país, ¿no? 12% de estas supervisiones fueron in situ, que más adelante voy a precisar a qué se refiere, y el 88% en supervisiones remotas, ¿no? Siguiente, por favor. En los resultados de las supervisiones concluidas, tenemos un total de 695 supervisiones, 107 que se realizaron en Lima y en el resto del país, ¿no?, de 588. Ahora, de acuerdo a la norma sectorial, que justamente señala cuáles son las obligaciones que deben cumplir los centros educativos particulares, es que se realizaron las supervisiones de las siguientes obligaciones, ¿no? Como, por ejemplo, contar con el CONEI, verificar que los colegios cuenten con las normas de convivencia consensuada, que cuenten con el plan de convivencia democrática, un libro de registro de incidencias, los profesionales de psicología, la entrega del boletín que se mencionó también al inicio, ¿no?, de esta mesa de trabajo, ¿no?, que es importante que se entregue al inicio, ¿no?, del año escolar para que justamente se verifique cómo es que debe registrarse el tema de la convivencia escolar. Siguiente, por favor. En atención a ello es que se obtuvieron estos resultados, ¿no?, tema por tema, ¿no? Como les mencionaba en el tema del CONEI, de 318 colegios supervisados se verificaron el incumplimiento solamente en 12. En normas de convivencia consensuada se verificó que, o fueron 303 colegios supervisados sin ningún tipo de incumplimiento o de omisión respecto a estas normas. Respecto al plan de convivencia democrático, hubieron 306 supervisiones, se detectaron solo tres incumplimientos. Respecto del libro de registros de incidencias, hubieron 503 supervisiones, se detectaron 13 incumplimientos. Respecto de contar con un profesional en psicología, se realizaron 506 supervisiones, se detectaron tres incumplimientos. Brindar asistencia y promoción frente a situaciones de acoso escolar. De 424 casos, se registraron siete incumplimientos. Y finalmente, de contar con un boletín, ¿no?, que difunda las normas de convivencia y disciplina escolar, se realizaron 247 supervisiones y se detectaron 24 incumplimientos. Entonces, es de precisar que INDECOPI, en atención a sus competencias, solo puede supervisar y vigilar el cumplimiento de estas normas respecto a los colegios privados, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahora, justamente tiene que ver con un eje estratégico que les mencioné anteriormente, que tiene que ver con el tema de educación y difusión y orientación. En ese sentido, el INDECOPI programó charlas de difusión efectuadas a nivel nacional en el año 2017. Como pueden ver, perdón, en el año 2018. Como pueden ver, fueron dirigidas a proveedores 234 charlas y a los consumidores 114. Si bien es una ardua labor a nivel nacional, es también compromiso del INDECOPI poder mejorar estas cifras a nivel nacional y poder exponer ante proveedores y consumidores cuáles son sus derechos y obligaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Y eso se ve reflejado a través también de las acciones de supervisión que justamente están a nuestro cargo, ¿no? Nosotros contamos con una gerencia de supervisión y fiscalización que tiene como finalidad, es un apoyo técnico, legal y económico de las diferentes comisiones que tiene la institución y de las secretarías técnicas que están abocadas a ver los temas de protección al consumidor. Siguiente, por favor. En ese sentido, la gerencia de supervisión y fiscalización toma conocimiento de las diferentes presuntas infracciones que puedan cometer los diferentes proveedores, en este caso los colegios o los centros educativos particulares, a través de denuncias informativas, a través de la prensa, a través de las UGELES, de los reclamos que se presentan en el Servicio de Atención al Ciudadano del INDECOPI. Y es a través de esta información que realiza las acciones de supervisión. Y como hace un momento les comenté, hay dos tipos de supervisiones, in situ y remota. Una de las supervisiones in situ justamente es poder dirigirnos a los centros educativos como consumidores encubiertos, como padres de familia que van a preguntar, en todo caso, los servicios que brinda el colegio y si cumplen con lo regulado en la norma sectorial. Adicionalmente, en el tema de las supervisiones remotas, contamos con un aplicativo que se denomina Examínate, que ya es de conocimiento de la gran mayoría de los centros educativos privados, a través de los cuales hacemos requerimientos para verificar de su propia declaración si es que cumplen con las obligaciones contenidas en las normas escolar del sector privado. Siguiente, por favor. En atención a ello es que dentro del plan de supervisión del 2018, en lo que va del año, estamos realizando, es más, estamos realizando más de 142 acciones de supervisión que tienen que ver con cada uno de los puntos ya antes mencionados que están contemplados en la ley 29.719. Siguiente, por favor. Y es en base a toda esta labor de fiscalización, supervisión, seguimiento, investigación, que es una labor bastante ardua, quisiéramos copiar realmente todo el mercado y a veces no logramos eso al 100% justamente por el tema operativo. Finalmente, todo lo que se recoge de esas acciones se informa a la Comisión de Protección al Consumidor número 3, que es la encargada y que tiene a su cargo justamente esta labor de investigación, inicia y resuelve los procedimientos administrativos iniciados por la propia autoridad. Es decir, toda esa información que nos brinda la gerencia, este órgano de apoyo, se plasma dentro de las resoluciones de inicio que puede emitir esta comisión que ve los procedimientos a cargo de la autoridad. En ese sentido, siguiente, por favor. En ese sentido, de acuerdo justamente a esta norma de convivencia, es que algunos de los hechos imputados dentro de nuestros procedimientos de oficio tienen que ver que no cuenta con libro de incidencias, no cuenta con un profesional en psicología, no emiten en los boletines de normas y principios de sana convivencia escolar, no se forma el CONEI o el equipo responsable y se incumple con brindar la información referida al tema de convivencia, ¿no? Ahí está el número de casos que hemos visto. Siguiente, por favor. Y, finalmente, el tema de las sanciones que se han impuesto en el año 2017, ¿no? Como verán, son sanciones, la más alta llega a 1.4 UITES, sin embargo, es, como les mencionaba, el compromiso del INDECOPI de continuar con estas labores de prevención y de fiscalización y de la mano, en efecto, con lo que está, con lo que se encuentra regulado en la norma sectorial, ¿no? Y, finalmente, vuelvo a repetir, ¿no? La frase con la que inicié esta exposición es que es un trabajo, es una tarea de todos, es trabajo en conjunto, ¿no? De sentarnos y ver las mejores formas de poder mejorar, justamente, este tema de convivencia escolar que sea sano para los alumnos, ¿no? Su estadía, ¿no? De nosotros educativos, ¿no? Para evitar los casos de violencia y de bullying que, como vemos, se han registrado, ¿no? Muchas gracias. Sí, gracias. Doctora, y sí, nosotros también hemos hecho un trabajo hace un par de semanas, tres, sobre INDECOPI, ¿no? Y sé el tema de INDECOPI digital, el tema de la presidencia pro-temporal de Perú, también, y la nueva aplicación que van a tener, lo cual sería la tercera en el mundo, ¿no? Creo que INDECOPI está dando un salto fundamental en esto, pero en la parte de... Señora, te pido, por favor, que nos ayudes en tener la base estadística, cómo van implementándolo para poder nosotros también hacerle en sedimiento. Sé que están haciendo ustedes bastantes esfuerzos. Entonces, creo que la plataforma digital es fundamental para ustedes, ¿no? Si me permite, señor congresista, sí, en efecto. El INDECOPI ha dado un salto muy importante en lo que es el tema tecnológico, ¿no? Estamos tratando de llegar a más consumidores a nivel nacional a través de todas esas plataformas, además del trabajo de campo que se realiza dentro de las ORIs que están distribuidas a nivel nacional, ¿no? Entonces, sí es importante y es un compromiso de la institución tratar de llegar a los lugares más lejanos y que los servicios que nosotros brindamos sean los más sencillos, ¿no? Sencillos para la población que no tengan que trasladarse, ¿no? Es un compromiso que tiene la institución. Muchísimas gracias a la doctora Gutiérrez. Y finalmente tenemos al señor Luis Morales Sandoval, quien es vicepresidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima. Buenas tardes. Atendiendo la gentil invitación del congresista González, hago llegar a usted en representación de la Asociación de Colegios Privados el saludo fraterno a todos los miembros. Bueno, exponer al último tiene ciertas ventajas que he podido recoger las expectativas de todos los actores, ¿no? Nosotros como organización hacemos tangible las políticas y estrategias de todos los agentes. Para abordar el tema del rol activo de la familia y la escuela en la prevención de la violencia escolar, previamente haremos un esbozo de la actualidad para luego exponer nuestros aportes y sugerencias. El mundo ha cambiado. Lo único fijo ahora es el cambio y para lo cual no se prepara al estudiante ni la escuela se ha adaptado a estos cambios. Siendo la violencia que no es exclusiva de sectores públicos o privados o de sectores económicos, ¿no? Necesitamos una educación no tanto para la vida. Necesitamos una educación durante toda la vida. La escuela no solo debe respetar o atender a la diversidad, sino fomentar el diálogo entre las diferentes culturas y valores. Debemos lograr ciudadanos capaces de valorar y vivir con el que es diferente por razones personales, sociales y religiosas. Tenemos allí una de las razones de la violencia. Como escuela buscamos desarrollar habilidades como la empatía, la capacidad de diálogo, la ciudadanía digital, que es otro de los aspectos en los cuales no se atiende. Siempre se visibiliza la violencia física, pero los jóvenes tienen mayor incidencia de violencia en lo que es la parte digital. Y en ese mundo están solos. Los padres no acompañan. Si físicamente no acompañan por la brecha generacional en el tema digital, ¿cuántos de nosotros sabemos las claves de nuestros hijos en Facebook? O sea, no hay un tema de confianza con nuestros hijos. Ellos están solos. No son nativos digitales. Nosotros decimos que son huérfanos digitales porque no los acompaña nadie. Todos creemos que los aparatos tecnológicos sirven para el juego y la comunicación y las redes sociales. Y así los han entendido. Cuando los chicos llevan tablets para entrar a un mundo digital y prepararse para otro tipo de educación, es común que comiencen a tratar de engañar y usar los aparatos que se supone vienen para una educación al tema digital para lo que es redes sociales. Los jóvenes, según John Boyce Perú, que es un estudio, lo que dicen es que a la educación le ponen una nota de 12. O sea, ellos también nos califican. El estudio está a disposición de todos. Y que la educación es vista solamente como un requisito para continuar los estudios. No está visto como un espacio para aprender, para algo que te va a servir. Es solo de interés del 0.6% de los adolescentes el tema educativo. Eso debe llamarnos a la reflexión profunda. ¿Y qué les interesa a los jóvenes? Les interesa temas como la discriminación, la igualdad de derechos, la corrupción. Esos temas son más visibles para ellos y más interesantes que el tema educativo. Entre otras razones de este escaso interés, está el que el adolescente no considera al colegio como un lugar seguro. El estudio dice que solo el 44.6% lo hace. Y los lugares más seguros del mundo deberían ser el brazo de los padres, la casa y la escuela. Sí, claro. Me interesa ese tema, porque yo también estoy trabajando en el tema de educación privadamente, no tiene que ver nada en función congresal. ¿Esa estadística es de qué colegios? No. Perdón, es un informe de John Boyce Perú que ha sido realizado en el año 2017 entre jóvenes de 12 y 17 años de edad. No, porque en nuestros tiempos yo quería apostar más en el colegio que en mi casa. Me permite, discúlpeme, la organización que hizo ese estudio es Save the Children. Sí, sí, congresista, solamente para aportar eso. Al gobierno. Bueno, continúo. Entre estas razones, decía que los colegios no son considerados lugares seguros. Es la estadística fría. La violencia en las escuelas no es sino el traslado de la violencia en la sociedad. Constantemente vemos, desde padres hasta la sociedad misma, que con su ejemplo demuestra lo que debemos hacer. Cuando le dicen a los padres, hijo, ten cuidado por dónde vas, el hijo le dice, no te preocupes, yo solo sigo tus pasos. Y lamentablemente, como sociedad, no somos un buen ejemplo para los estudiantes. Entendiendo que en una sociedad que está en crisis, el núcleo de la sociedad, que es la familia, también lo está. Por lo que las iniciativas legislativas, como la del congresista González, que se plasmen el proyecto de ley presentado y que trata de reforzar la escuela de padres como una propuesta para prevenir la violencia escolar, nosotros modestamente sugerimos algo. Los padres no vienen a la escuela de padres y la entendemos como un momento solamente. O sea, entendemos que la escuela de padres es toda una articulación para lograr. Pero si nos centramos en que el padre de familia venga a una citación del colegio, quien viene es quien lo necesita. A esas escuelas de padres vienen todos los padres que tienen una relación fluida con sus hijos. El padre que tiene hijos en problemas no va a venir. Entonces ahí hacemos una propuesta muy atrevida. Así como en una citación judicial las empresas tienen la obligación de brindar las facilidades para que los padres asistan a esa citación judicial, podría intentarse, está en manos de las autoridades, que las citaciones de los colegios, dada la complejidad de los temas que van a atender, puedan ser atendidas por las empresas con que te doy el permiso y me recuperas las horas. Y no nos perjudicamos nadie, pero todos ganamos. Entonces, eso es un tema que ustedes, las autoridades, no está en manos de nosotros, podrían ayudarnos. También para trabajar este tema tenemos el tema de la demuna. El tema de la demuna tiene capacidad de denuncia por exposición al peligro. Usted cita a un padre de familia. Las funciones o las atribuciones de los colegios, de los directivos de los colegios están limitados y muy limitados. El día de ayer hemos visto en la televisión un chico que dopó a tres compañeras y cuál es lo que se ha dicho, mientras se soluciona el problema, los dos siguen asistiendo al colegio porque hay que proteger. Se ha quitado mucha de las atribuciones que antes los directivos podíamos solucionar dentro de las aulas y con un tema de conversación. Ahora todo se judicializa porque el 50% va a ir a la asociación de consumidores. Entonces, estamos exponiendo a un tema que como otros expositores bien dijeron, que antes podía arreglarse de una manera consensuada a un tema judicial. Donde llegamos y los chicos, como lo explicó la doctora, menores de 14 años no pueden ser sujetos de sanción. Entonces, lo que hacemos es alargar los problemas. Tenemos algunas alternativas. Los chicos son muy lúdicos, los chicos responden mejor a actividades como teatro que actividades como palabras. Entonces, teatros itinerantes que visibilicen estos problemas a nosotros nos ha funcionado. Temas donde el embarazo adolescente se haga como una obra, donde la violencia escolar se haga como una obra, llegan más al alumno. Normalmente, el chico que tiene problemas de bullying es un chico solo. Es un chico que no tiene equipo, que no tiene amigos. Entonces, ¿qué hacemos? Como institución, promovemos talleres donde los grupos de riesgo son invitados y becados a esos talleres. Talleres de autoestima, habilidades sociales, defensa personal, fútbol, o cualquier otro taller como música. El día de ayer teníamos un caso. Era un niño que se había olvidado traer la tablet y no podía dar la práctica que estaba programada. Entonces, le preguntamos, ¿en qué grupo estás? Yo estoy en la banda y también estoy en Batucada. Ok, busca a tus amigos y ven. Salió y regresó en el momento. ¿Te prestó? Sí. Cuando el grupo de riesgo se integra a otros grupos, sale del anonimato y ya no le pueden hacer daño o no le pueden hacer bullying porque en el colegio resulta prácticamente imposible y en los públicos que manejan mucha mayor cantidad de alumnos estar en todos y cada uno de los espacios. Si bien es cierto, hay una reglamentación acerca de las cámaras en los centros educativos, en todo lugar donde haya más de 20 personas, estas son insuficientes para un control. Es más, las cámaras no deberían estar para controlar, sino para prevenir. Tenemos que el proveer ciudadanía digital para el uso adecuado de la tecnología e internet ayudaría bastante. La mayoría de personas se toma un selfie y sube la foto con dos personas sin haberle consultado a la otra si quería o no quería aparecer en esa imagen. Hemos aprendido de internet en la calle, la gran mayoría. Los colegios no han sido centros de enseñanza para tecnología. En la mayoría de los colegios, sean públicos, que tienen los sets de robótica, por ejemplo, no se utilizan. Y en la mayoría de los colegios privados, los cursos de educación financiera o educación ciudadanía digital no existen. Estamos más preocupados en prepararnos para ingresar a la universidad porque es una cadena que si el colegio no lo prepara para ingresar a la universidad, cuando la universidad ahora ya no te toma examen, te toma una entrevista personal y que tengas 14. Seguimos pensando que la educación sigue siendo de la misma forma cuando tenemos que adaptarnos a los cambios que ha habido y a cómo los estudiantes ahora aprenden. La forma de enseñar, la rigidez de donde todo se homogeniza no atiende la diversidad y justamente la diversidad es lo que ha enriquecido a la sociedad misma y a nosotros como humanidad. Buscamos que todos seamos promedio. Entonces, si nosotros vamos a solucionar el problema de quienes tienen la responsabilidad de que esto se haga, tenemos que ir atendiendo soluciones donde solamente se exige. El colegio siempre es sujeto de sanción. El colegio, los colegios privados, hablo por ellos, atendemos en Lima a más del 50% de lo que es la población escolar y lo atendemos en condiciones muy difíciles. Imagínense ustedes trabajar un par de meses y no cobrar por ese servicio. Así de cruda es la realidad de los colegios privados. Están acá todas las autoridades y podrán desmentirme si lo que estoy diciendo no es cierto. Nosotros no podemos cobrar por nuestros servicios, señores. Así, no podemos cobrar porque el padre de familia que no quiera pagar simplemente no paga. No hay herramientas. O sea, se sancionan diciendo vamos a ver una resolución de Indecopio, deben implementar un departamento de cobranza. Perfecto, lo implemento. Pero, ¿qué herramienta tengo para cobrar? Entonces, si entendemos que el 76% de los colegios que son más de 17.000 tienen poblaciones escolares por debajo de 100 alumnos y que sus pensiones no son más allá de 200, esos colegios se ven en la imposibilidad de contratar psicólogos. Esa es la realidad. Tal vez no sea el tema pero yo se los pongo como un motivo por el cual muchos colegios tienen ese alto, el Indecopio en el 2017 ha multado como a 976 colegios y que es altísimo en relación a otros sectores educativos, a otros sectores económicos, 3% o 5%. Los colegios privados en su desesperación de sobrevivir cometen ilícitos y esto de aquí está en manos de ustedes como autoridades el normal porque si la ley de protección a la economía familiar se hizo para normar las relaciones y equilibrar las cosas entre uno y otro actor no podemos seguir permitiendo el abuso de derecho de parte del padre. Los padres de familia conocen la ley y saben de que no existe una manera de compensar la demora ni la morosidad. No se puede cobrar intereses, no se puede cobrar penalidades, no se puede hacer nada, señores. Somos el único sector económico que trabaja a la voluntad del padre de familia para pagar. Estos aspectos se están discutiendo en las mesas de trabajo que ha convocado el MINEDU con la dación de la publicación de las normas de sanciones que se han organizado cuatro mesas y hemos solicitado una quinta mesa para solucionar un tema que afecta directamente la calidad educativa y la calidad del servicio que nosotros brindamos. Bueno, tomando como fuente los trabajos de María José Díaz Aguado que tiene un trabajo muy interesante respecto a lo que es la familia, las escuelas y la violencia, está en internet, podría compartir con ustedes algunas ideas de solución. Una de ellas es establecer vínculos de calidad basados en la confianza y la seguridad, lo que decía el doctor, la confianza. Un profesor más empático, unas estructuras curriculares menos rígidas y unas propuestas educativas más abiertas que respondan. La mayoría de los alumnos aprenden por experiencia y nosotros pretendemos que los alumnos sigan aprendiendo por repetición y memoria. Tenemos que hay que ayudarles a establecer relaciones de amistad basado en el respeto mutuo y la cooperación. Tenemos que adaptar la educación a los cambios en la adolescencia, enseñar a resolver conflictos sin violencia y en esto volvemos a los temas a la sociedad. Cuando vemos situaciones, lamento tener que decirlos, pero cuando te hago el saco así y te llamo para que vengas, no es un buen ejemplo para todos los que hemos estado viendo la escena en la televisión. O sea, padres, padres. Entonces, todos tenemos responsabilidad en los hechos de violencia de nuestros niños. Solamente que las escuelas son los lugares donde se visibilizan todos los problemas de la sociedad. Entonces, si enseñamos a respetar normas y límites a través de la disciplina podemos lograr cosas. Pero cuando se limita la autoridad educativa y todo se judicializa, entonces, no tenemos oportunidad más allá que cumplir con las normas y reglamentos para evitar las sanciones. Pero cumplir normas y reglamentos no soluciona, señores. No soluciona los problemas. Gracias por ver el video.